Juan Pablo Ramírez Álvarez, alcalde encargado de la ciudad de Medellín. En Medellín seguimos construyendo una democracia y una participación imparable. Con una participación de 124 mil personas, priorizando los recursos por 251 mil millones de pesos de presupuesto participativo, demostramos que somos un gobierno, un gobierno de la Medellín Futuro, que toma decisiones de la mano de la ciudadanía, que tiene en cuenta a las comunidades y al tejido social a la hora de definir sus recursos, los proyectos y las necesidades que más los benefician y los afectan. Es por esto que invitamos a la ciudadanía para que juntos sigamos construyendo esa democracia, ese desarrollo local y priorizando esos recursos que son los más importantes para mejorar la calidad de vida.